Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en La Hoya Común Villamaría, encercado de Lima, con nuestras dirigentes Margot, con nuestra dirigente Julia, y justo nos hemos venido aquí porque hace un poquito de frío, ¿no? Pero estamos aquí junto a La Hoya. Y en buena compañía mejor. Así es. Ellas nos dan justamente la posibilidad de poder alimentar a todas las ochenta, cien personas de cercado de Lima que más lo necesitan y estamos muy agradecidos de estar aquí. Julia, ¿cómo está La Huita? Cuéntanos. La Hoya acá de Villamaría, del Perpetuo Socorro, del cercado de Lima, ¿no? Estamos nosotros, hemos iniciado desde la pandemia, desde noviembre de 2020. Y a través de todas las necesidades que hemos pasado, ¿no? Este, está subsistiendo esta olla, porque llegamos aquí a este local totalmente vacío, con todo sin agua, sin nada, ¿no? Pero como sea con la ayuda del pueblo de acá del Mercadito, con todos juntos, hemos salido adelante y hasta ahorita. La data que nosotros hemos trabajado en la Municipalidad de Lima, porque así como esta olla, hay muchas en toda Lima Metropolitana que ni siquiera han estado visibilizadas desde sus inicios. Aquí nosotros hemos hecho un trabajo en el cual, por ejemplo, hemos podido identificar más de dos mil doscientas treinta y tres ollas comunes, de las cuales identificamos, obviamente, grupos importantes, como son, por ejemplo, a cuántos niños de cero a cinco años atiende, a cuántas personas adultas atiende, cuántas personas con discapacidad atiende, y sobre todo también mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas. Nosotros le hemos podido mostrar en el Foro de Ciudades de Madrid y nos enlazaba mucho con el tema de innovación social. El eje de innovación social nos ha permitido, por ejemplo, tener sin ningún dinero del gobierno, atender a 890 ollas comunes, con ayuda de aliados estratégicos, con ayuda de empresas chiquitas, grandes, personas naturales, que a veces quieren ayudar y que se han sumado. Otra de las cosas importantes que vimos en el Foro de Ciudades en Madrid ha sido también el tema de la economía circular y cómo, por ejemplo, en algunos programas sociales, por ejemplo, albergues, ollas comunes, se han desarrollado algunos biohuertos con algunos productos reciclados, con compost que aprenden a ser las dirigentes de las diferentes asociaciones, y cómo es que este nuevo enfoque de economía circular es importante que se pueda, por ejemplo, consolidar, como en nuestro caso, en una norma, que es la ordenanza que justamente le da este enfoque de economía circular a todo el eje municipal. Una de las cosas interesantes que nosotros también hemos aprendido allá es, por ejemplo, que hay algunas instituciones que tienen, por ejemplo, el sello de Aragón circular, como pasó con el gobierno Aragón y que es importante que nosotros podamos replicar con un sello, ya sea de responsabilidad social general o con algunos ejes temáticos, como por ejemplo en el tema de economía circular o en alguna otra apoyo referido a temas de innovación social que es tan importante en nuestro país, que no tienen a veces ni siquiera los cucharones no tienen la misma olla para poder proveer de algunos alimentos. La próxima semana vamos a hacer entrega de alguna de estas en las ollas que son identificadas por nuestros equipos de participación vecinal y desarrollo social. Y lo que se viene además de eso es cambiar o buscar un poquito el enfoque nutricional de las ollas comunes para que nuestros niños de cero a cinco años puedan tener una mejor calidad de vida, puedan reducir los índices de anemia. Si Sol está trabajando mucho de la mano con participación vecinal y vamos a lograr que podamos justamente enfocarnos en esta población que es también una población bastante importante.